Y estamos haciendo entrega de nuestra promoción de los Aguisotes a la señora Yolanda Stewart, quien se ganó muchos premios con Canal 9. Díganos cómo se siente. Emocionada, no me lo esperaba. Desde que vi la sorpresa, me puse helada porque estaba emocionada con mi hijo. Solo subí la foto de mi hijo para participar, entonces estaba confiada en Dios para ver si ganaba. ¿Cuál fue la foto que usted subió? La foto de la momia, vestido de momia, mi hijo. Que sigan participando y que Canal 9 sí cumple. Y así como ella, usted puede ser un ganador con solo participar en nuestras promociones a través de nuestra fanpage Canal 9 en Nicaragua, porque en Canal 9 está lo bueno. Interrumpimos programación porque ahorita venimos premiando a la señora Yamilet Sánchez, que fue la ganadora del segundo lugar de la promoción de los Aguisotes en nuestro fanpage. Dígame, ¿cómo se siente? Me siento feliz y contenta con la dinámica que tuvo Canal 9, Canal 9 sí premia. Y dígame, ¿cómo hizo usted para ganar? Bueno, le di me gusta a la página de Canal 9, dejé mi comentario y mi fotografía que fue del propio Aguisote. Los invito a que crean en Canal 9 en todas las promociones que ellos tienen, que sí cumplen. Y así como ella, usted querido televidente puede ganar con nosotros. Le vamos a hacer entrega de sus premios. Le vamos a hacer entrega de sus premios.